Hace un tiempo vimos unos analogs horror como el de Vita Carnis o el de las cintas de Godzilla Y la verdad es que gustó bastante y hacía mucho tiempo que no refiraba a otro analog horror Este analog horror ha sido subido al canal de Dr. Nowhere Y se llama The Boiled One Phenomenon o el fenómeno de la persona hervida Gente, voy a ser sincero, el nombre es muy bizarro Así que vamos a empezar por el primero y vamos a ir en orden de subida para ver toda la historia Vale gente, el primer vídeo de todos ya empieza fuerte Ella nos muestra esta cosa, es como una especie, no sé, diría mujer porque parece que tenga pelo Pero no es ni siquiera pelo, son como, no sé, parecen tubos como de plástico que le caen por la cabeza Y está golpeando el cristal La mano sí que es humanoide, o sea, es mano de persona Está ahí un 3D medio raro intentando romper el monitor Como si estuviera rompiendo la corta pared Dándole golpes Cada vez más Otro, eh, y ya está, se termina Vale, eso ha sido bastante simple, bastante bizarro Vamos con el siguiente ¿Alguna vez te ha ocurrido esto? Ya empiezan las típicas voces de los UHS A ver, ¿qué es lo que me ha pasado? Bueno, este vídeo se llama ¿Alguna vez te ha ocurrido esto? Todas las luces Dices, se está volviendo oscuro en el exterior Te estás preparando para ir a la cama Coges un vaso de agua fría Apagas las luces de la casa Bien ¿Sientes eso? ¿O quizás escuchas eso? La sensación de que algo te está siguiendo Mientras vas apagando las luces de la casa Oh no Bueno, no te preocupes Nosotros tenemos una solución brillante Ay, Dios Uf Ay No hay nada que te siga cuando apagas la luz En todas las luces de tu casa No hay nada que te siga Mientras apagas las luces de tu casa ¿Pero cómo me van a decir eso? Y soltarme la cara esa toda deforme ¡Guau, no! ¡Qué mal rollo, tío! Y ya está, se termina Super, super express esto A mí de adolescente me pasaba algo parecido Yo siempre he vivido en un cuarto piso Sin ascensor En un edificio Entonces cuando llegaba a casa por la noche Encendía las luces Y empezaba a subir las escaleras Y tenía la sensación como que Mientras yo subía la escalera Algo más podía estar detrás de mí Entonces subía corriendo a la escalera Y cuando llegaba al primer piso Me apoyaba la espalda contra la pared Porque es como el único lugar Donde sabes que nada va a salirte por detrás Y observaba tanto el piso de abajo Como el piso de arriba Y comprobaba No hay nada debajo No hay nada arriba La luz está encendida Y entonces corría el siguiente tramo Y así los cuatro pisos Y esto me ha transmitido La misma sensación Oscura De que algo está detrás tuyo El siguiente vídeo pone Toe Y se llama Amor golpeador O golpes de amor Algo así Bien, ahí empieza Siguiente vídeo Música Suena de fondo ¡Hola! Parece un personaje De Don't hang me I'm scared ¿Pero qué es esa cosa? Tiene como unos brazos De katana No sé Son peligrosos Cuanto menos ¿Qué es lo que quieres? Le pregunta ¿Qué es lo que quieres? Niño Quémalo Prendele fuego Está abriendo la boca Como si fuera una marioneta Parece como que Lo está viendo En una pantalla ¿No? O sea No parece que sea una ventana Ni nada por el estilo Porque sí que se ve Como un cuadrado perfecto Está abriendo la puerta Igual que antes Dios Pero cada vez más fuerte No Corre niño Te va a matar Dios Uy Qué destrozo Vale Baja el volumen ¿Pero qué está pasando En este vídeo? Está asomándose por la puerta Esto me trae recuerdos De bitacarnes Del bicho rojo Que se asomaba con la mano Se ve la sombra De la silueta Ay Está ahí Dios ¿Pero qué ¿Qué es esa cosa? Tiene una boca Abierta Y un ojo más grande Que el otro Está asomando la patita No No me río Por no llorar De verdad Qué mal rollo ¿Pero qué es esa cosa? No Es peligroso Creo que Ya está perdido La persona que está mirando Ya está muerta El cuerpo Apareció Sin haber sido tocado Literalmente Está muerta Y lo que se ve ahí Es la misma esquina de antes La que se veía Atrás de la televisión O sea Está el cristal roto De cuando rompió la pantalla Y salió al exterior Y solo se ve la esquina Con lo que parece ser Sangre O mold O sea Mod este oscuro Pero lo que sea Ahí seguro que eso No es nada bueno O sea Es sangre O moho O alguna otra cosa Desconocida ¿Pero qué es este bicho? Es como una especie De marioneta Pero Dios Esto es material de pesadilla No sé muy bien qué es No sé muy bien qué quiere Pero estoy seguro Que esta noche Voy a soñar con él Bien El siguiente vídeo Se llama Toe making friends Haciendo amigos A ver ¿Qué tiene que ver La amistad en todo esto? Ey 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 Un momento Antes de continuar Este vídeo está patrocinado Por Niconejo En mi canal secundario Donde subo juegos Más tirando hacia el lado de humor Juegos raros Y reacciono a cosas extrañas En Nicocore Games Hay juegos de terror Y hermanos caníbales Y en Niconejo Está el resto de cosas Link en la descripción Por si queréis ir a verlo Y agradezco a Niconejo Por patrocinar este vídeo Ahora inicio con esto Subiendo el volumen Hora de levantarse Y brillar En un bonito día Bien ¿Qué es esto? Es como Parece la ventana de una... Ah no, es una tele, vale, vale Sí, sí, sí que es una televisión Bueno, una televisión un poco rara De estas antiguas De tubo Se ve un reloj Los niños buenos Se levantan Temprano Y como brillantes Como alegres Y contentos Los niños buenos Pretenden O juegan a... A pretender No sé qué significa eso en español Ha dibujado dos brotatos Dos papas Caminando Vale Los buenos niños No juegan con su comida Hasta que la comida Se ha terminado por completo Eh... Había salido algo atrás ¿Qué es eso? Además Si os fijáis La textura de la pared Es la misma que salía En el otro vídeo Cuando el... El boiler Supongo que se llama El boiler 1 A ver si puedo pausarlo Ah, ahí está Dios, esto esquelético Pero las... Los dedos esos Dan todo el asco Ah, esto es un... Punto de vista desde atrás Este agujero Es desde donde se le estaba viendo antes Y donde consiguió liberarse Entonces La foto está hecha Desde detrás suyo Da bastante pánico Y eso que el ser ese No es que sea muy fuerte Ni corpulento Si lo estáis viendo en la imagen Es como un palito Súper delgado Pero aún así Tiene pinta de ser peligroso Normalmente algo tan delgado Y tan fino No podría ser tan peligroso ¿No? Es como que podrías Acabar con él rápidamente Pero este Tiene una sensación Me transmite Terror Pánico absoluto Los niños buenos Hacen amigos Entonces yo soy un niño malo Porque vaya que si me costaba Hacer amigos Era ir colegio Eh, un corazón En la pared estaba latiendo Vale Estamos ahora en una especie De penpalas Una especie de aplicación De 2005 Conéctate en segundos Amigos Para siempre Dominique999 Ellie Wings Bowers Carter For Carter y Dominique Están online ¿Echas de menos sus caras? Utiliza nuestra nueva herramienta De video chat Y aquí pone que solo lo puede ver El personal del gobierno Bien Es como una aplicación De chat Creo que está el niño Haciendo amigos En 2005 Hola Dice el Dominique Y pone la estrellita De mejor amigo Tío ¿Qué tal? Ha pasado un montón de tiempo Responde Ok Joder Que mala leche En serio Pensaba que tú estabas muerto O algo Mira Hemos sido amigos online Durante un tiempo Si Los mejores Amigos Oh Como el nombre del video Si Joder Que soso Tío Como le habla Ey Mira Yo sé que No es cosa mía No es de mi incumbencia Pero se siente Como que Últimamente Has estado actuando De manera muy distante Falta que le envíe El emoji de Así Y ya está Como hace mi padre Cuando le cuento algo Ey Papá Tengo que contarte Algo súper importante Nice Has pasado a través de algo Si es así Que sepas que estoy aquí Que puedes hablar conmigo Tío Ok Como te digo Esto no es cosa mía Y tú no tienes Por qué decirme nada Pero Necesitas algo Es como que el tío Está intentando ser Empático con él Y solo le responde Muy seco De hecho Le está respondiendo Con un punto El ok Y dice Eh Videollamada Por favor ¿Videollamada? Son casi La una de la madrugada Donde yo estoy Tío Tenemos unas Unos tiempos horarios Diferentes ¿Recuerdas? Y le dice Por favor Ahora ¿En serio? ¿Estás bien? Como te he dicho Yo estoy aquí Si necesitas hablar Qué tenso esto ¿No? Sé que tú has comenzado Ese nuevo colegio Recientemente Y que era un poco Como difícil O como un poco Decepcionante Y le dice Ok Si Hablemos A la cara Vale Lo que está al otro lado No es humano No está hablando Como una persona Ey tío En serio Yo no puedo Lo siento mucho Pero ¿Qué te parece mañana? Y le dice Por favor Sé mi amigo Eh tío ¿En serio estás bien? Por favor Por favor Por favor Por favor Oh no Oh esa música Vale 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 Ok 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 Y le sigue respondiendo Por favor Por favor Por favor Eh No está bien tío ¿Qué está pasando? Por favor Acepto Solo que Estate Lo más silencioso posible ¿Vale? Como si susurrases Le he aceptado la llamada Yo no la haría Yo no aceptaría una llamada Dios Es que además No sé si se habrán visto antes Pero Es un poco O sea Las sensaciones De nervios De ver a alguien Por primera vez En videollamada Está muy guay Pero esto Esto no es Una sensación Buena Esto Se nota a kilómetros Que está pasando algo De que esa persona No es la de siempre Es literalmente El inicio De cualquier creepypasta Dice Dice Susurramos Y el otro le responde Vale Mi mamá Tiene un sueño muy ligero Lo recuerdas ¿Verdad? Y este le responde Starving.help Me estoy como muriendo de hambre Ayuda Por favor Se viene Uf Va Va a venir Va a venir Va a venir Está escribiendo algo Nah tío Te juro que Si esto es una broma Extraña Eh Te mato Las odio Nunca fueron divertidas No responde Uy Dios Vale Petición de videollamada Pedida Dice Aceptar De negar Y un emoji Todo sonriente Todo contento Vale Por favor Espere Dios Es que Nada de eso Tiene ningún sentido Todo En su interior Había desaparecido ¿Qué significa esta habitación? ¿Qué significa El monstruo es? El corazón Es que Ni siquiera parece un corazón Parece también como si fuera Un capullo Porque hay como No sé Esto parece como un torso Y se ven como muchas rayas Como si hubiese algo dentro Pero ¿Qué significa esto? ¿Qué es esta habitación? ¿Qué es este sitio? Es bastante bizarro Lo que está pasando en este video Realmente No tenemos el contexto De qué significa esa habitación Ni qué es esa criatura Pero parece ser Que estaba como Cazando a la gente A través de ese chat de internet Además tiene toda esta estética De videos VHS Que se ha utilizado Sobre todo en los 80 En los 90 Y a principio de los 2000 Y a la vez Tiene la parte del video chat Que es del internet Bastante reciente De 2005 en adelante Entonces Es como que El suceso este O sea Lo que sea La criatura Lleva bastante tiempo Lleva desde Varios años atrás A que internet Fuese más común Y se ve que encontró En internet Como un hueco Donde cazar a gente Al menos Esa sensación que me da Ya que todos los videos Que hemos visto hasta ahora Parecían como muy antiguos Muy basados Pues eso En los 90 O en los 80 Pero este en concreto Al tener el chat Si que se hace bastante Más reciente O sea Posicionado en el tiempo Está como mucho más adelantado A los anteriores Que eran en una televisión De tubo Con un chico Grabándolo Con una cinta Una cámara Que graba en VHS En cintas VHS Quizás estoy sobreanalizando O quizás Si que es así Así que vamos a ver El siguiente Que es el más largo Y es The Voiled One Phenomenon Este es el que le da título A toda esta saga Y lo que aquí pone es Todos los videos Que vas a ver a continuación Han sido seleccionados Con permiso Del personal En Efrata 228 Se ha tenido Gran cuidado Para mantener La identidad De las personas Involucradas De manera anónima Tal y como ellos Lo pidieron Peligro Este video contiene elementos Que son conocidos Para causar Medianas a severas condiciones De peligro Cognito Que no se muy bien lo que es Incluyendo Propiedades que pueden afectar Mental y físicamente A la persona Que lo esté observando Por favor Sigue Los siguientes procedimientos Para poder garantizar Tu seguridad En lo posible Mientras estés viendo esto O sea Con la experiencia de visión Y ahora nos van a dar Unas guías De seguridad Supongo De como ver estas cintas Asegúrate de que tienes Lo siguiente En tu proximidad Primero Airplugs O sea Tapones de los oídos No los tengo Pero llevo auriculares Un bolígrafo O un boli Lo tengo Una hoja de papel También la tengo Y Una biblia cristiana Estándar Abierta En Psalms 91 10 Bueno gente No tengo ninguna biblia a mano Así que supongo Que estoy indefenso Aunque un suscriptor Hace unos cuantos años Me regaló una biblia Me la envió por correo Pero no sé dónde está La verdad Tiene que estar escondida Por alguna parte de mi habitación Pero ahora mismo No puedo buscarla Así que Digamos que tengo la biblia Pero no está cerca Una biblia cristiana Abierta en Psalms 91 10 No sé ni lo que significa Si algo inusual Empieza a hablar En lenguas Intangibles Para los oídos Desnudos Inserta tus Tapones de los oídos Y Coge tu Bolí Y tu papel Vale Y qué tengo que hacer con esto Tengo que dibujar algo Escribir Escribe lo siguiente En la página Yo puedo ver este papel Yo puedo ver mi mano Yo no puedo Escuchar los gritos de miles Yo no puedo escuchar Los festines Yo me estoy moviendo Respirando Como un ser humano En el planeta tierra Vale Después de haber escrito Estas palabras Recita el Psalms 91 10 En alto Si algún tipo de memoria O imagen De algo No sagrado Persiste en tu mente Reza Es todo lo que puedes hacer Y pone Ningún mal te sobrevendrá Ni plaga Tocará tu morada Bastante raro este pasaje de la biblia Pero bueno Es como un pasaje defensivo No es carta trampa De Yu-Gi-Oh En el evento que requieras Cargar uno de estos procedimientos Contacta a las autoridades Inmediatamente después Tú serás administrado Amnésicos Puede parecer Podrás seguir una vida normal Después de esto Esto es como la fundación SCP Si te pasa algo extraño Y consigues sobrevivir Te echan unos amnésicos Para que lo olvides Ella puede ser feliz En el mundo exterior Con un arbolito Con una flerecilla Ser una persona normal Joder Que mal rollo Que mal rollo realmente El fenómeno De la persona hervida 13 de agosto De 2003 Un árbol En el cielo A finales de 1990 Un documental Un programa de televisión Clasificado como documental Debutó En una estación local En Pensilvania El programa Se centraba En unas plantas Y animales Y en la vida De estas plantas Y estaba Primariamente dirigido Hacia los niños El típico documental Que te cuenta Pues este es el conejo De las praderas Esta es la jirafa africana Y te van hablando Luego dice La estrella del show Y narrador Hablaba sobre las maravillas De la naturaleza Los peligros de ella Como apreciarla Y lo más importante Como protegerte de ella Un poco como si fuera Frank de la jungla Pero versión estadounidense Desafortunadamente A inicios de 2001 El programa Fue llevado De la televisión Debido a que Su presentador Falleció Entonces Algo extraño ocurrió El 13 de agosto De 2003 El treceavo episodio De la serie Empezó a Reemitirse Al parecer Como si hubiese salido De la nada Hackearon las cadenas Televisivas La siguiente grabación De audio Muestra segmentos Del inicio del episodio Video footage Se ha sacado De episodios 3, 6, 8 y 10 De la serie No, no hay subtítulos Voy a tener que intentar Escucharlo yo Dice Buenos días Amigos Hoy nos aventuraremos Al interior del bosque Para encontrar una planta Tan bonita Como es el resto del bosque O algo así Creo que ha dicho Puede que ya lo sepáis Pero aquí en Pensilvania No es tan común Nosotros vamos a descubrir Todos los maravillosos secretos Que tiene que ofrecer La naturaleza Sin importar Eh, que es lo que dice No se que es lo que ha dicho Creo que dice Sin importar No se que O lo gigante que sean Así que empecemos Vale Y entra la música Me cuesta traducirlo Porque tiene un audio Muy distorsionado Y me cuesta Es bastante difícil Primeramente En el interior De los bosques De Norteamérica El Poison Oak O sea Es como el Roble venenoso Dice El roble venenoso Tiene muchas formas Y nombres Creo que ha dicho eso A ver Sí, Poison Oak Es el roble venenoso ¿Cómo que roble venenoso? Eso no existe en la vida real ¿Verdad? Dice que también En China Y en Taiwán Están estas especies invasoras Pero que se han abierto Paso en América Eh, por cientos Lo que estamos viendo La criatura esa Era un árbol No puede ser O sea Ahora que lo pienso Si que tenía como Los brazos Como si fueran ramitas Y como puntas y tal Pero no tendría sentido ¿No? Hay que decir Que aunque el vídeo De todo el mal rollo Este sitio es bonito O sea es un bosque amplio Grande Dice como muchos sabréis Bueno es como Está hablando un poco Sobre el Poison Oak El roble venenoso Durante uno de los segmentos De Interludio Una Como transmisión anómala Fue hackeando el programa Esta transmisión Mostraba vídeos De una especie De cara roja Derretida Que hablaba Hacia el espectador De una manera cálida Pero con una voz Profundamente desconcertante Esa es la misma cara Que vimos anteriormente ¿Verdad? Esa que te decía Que no sé qué De las luces Que no te preocupes Que no tenéis a nadie detrás La cara Y sus propiedades Serán referidas De ahora en adelante Como Fen 228 Fenómeno 228 Mientras el fenómeno 228 Hablaba Se reproducían en la pantalla Clips Ya almacenados Y reproducciones En directo De camas De hospitales Y de habitaciones De hospitales Oscureciendo A la cara Del fenómeno 228 Como que se superponían Por encima de él Vale Si se ve una camilla De hospital Ahí en la pantalla A pesar de que Muchos recordaban A fenómeno 228 Hablando en inglés Múltiples viewers No hablantes De inglés Recuerdan entender Cada una de las palabras Que él estaba diciendo Ah Y esto Esto sí que es raro Es como que Cambiaba de idioma O sea Se reinterpretaba Vaya Es como que Todo el mundo podía entenderlo El siguiente clip Es una grabación Restaurada De una de las Reproducciones anómalas La duración del clip Ha sido acortado El audio ha sido como ensordecido Y puesto del revés Para poder escucharlo Esas alteraciones Son absolutamente necesarias Para suprimir Sus atributos Peligrosos De la manera Más efectiva posible Para máxima seguridad Obsérvalo con gafas De luz azul E inserta Los tapones De los oídos Me la juego gente Vamos directamente De una Nos va a fundir El cerebro Ahora mismo Tengo el boli en la mano No sé ni para qué Lo tengo aquí Pero lo tengo A ver Empieza Sale el bosque Todo ¡Uy Dios! El bicho de la criatura No tiene subtítulos No consigo entender Lo que está diciendo Va alternando con Imágenes De habitaciones ¡Uy Dios! Creo que está invertido El audio Entonces por eso No se puede entender nada Seguro que hay una transcripción Así que cuando acabe La vamos a ver Se abre la puerta ¡Uy Dios! Te está mirando desde arriba ¡Uy Dios! O sea Se ve en las habitaciones De la gente La transmisión Será referida Adelante como Broadcast 813 Esta transmisión Fue vista por Aproximadamente 530 residentes A través de La El sureste De Pensilvania Y después de verlo Muchas personas Se sintieron como O sea Se marcharon Vale Y el ver ese vídeo Dejó a muchas personas Severamente angustiadas Solo 500 personas Aparte del disconforto Y la paranoia Que la presencia En la televisión Del fenómeno 228 Había traído A los espectadores También habían Otros efectos secundarios Que estos espectadores Experimentaron Que eran Extremadamente Innaturales Y vemos a la persona Con cara de sufrimiento Máximo Y tiene ansiedad Paranoia E interrogante No sabemos que es esa otra Pero algo bueno Seguro que no es Me gustan los dibujos Son como muy básicos Como hechos en Paint Están muy bien La verdad Te explica muy bien Muchos viewers Reportaban No poder Mantener la imagen Del fenómeno 228 Fuera de sus mentes Algunos Incluso Empezaron A escuchar la voz Días después De haberlo visto Es como que Ahí está la silueta Y ya se les ha metido En el cerebro Pero nadie sabe Exactamente Que es El Boiled One Una víctima Que pidió permanecer En el anonimato Dijo que la cara Estaba Viviendo en su cerebro Y alimentándose De su espina Otras personas Describieron Trompetas Sonando En sus propios oídos Justo antes De que ellos Acabaran dormidos Oh no Eso si que es grave O sea Que el ser ese Se les mete en la cabeza Y como que A ver si se alimenta De su espina Es que eso es muy concreto Ninguna de estas personas Sabían que eso Era solo el inicio El inicio De una Nueva especie De sufrimiento Que nunca Será completamente Entendido Pero esto es peor Que Vita Carnis ¿No? Esto se está Esto se está Volviendo más Oscuro Que el propio Vita Carnis 14 de agosto De 2003 Un día después Justo El día De el gran Apagón Al noreste En el 2003 El gran Apagón Vale Después de que La frecuencia Nomea La fue detectada Por las estaciones De televisión De las personas Que la reparaban Ahí están todos Trabajando a tope El DERC Fue ordenado Por la rama Efrata Para tener Todos los Poderes locales O sea Todos los Generadores Y tal Del estado De Pensilvania Desactivados A las 4 pm Para prevenir Que esta anomalía Pudiese llegar A más lejos Y para evitar Que el público Conociese El broadcast 813 O sea Dieron un apagón Completo Para que esta cosa No se siguiera expandiendo Lo cual me parece bien O sea Dejas a todo el mundo Sin luz Dejas a todo el mundo Sin internet Esta especie de entidad Ya no puede comunicarse Por ninguna parte Ya que va a través De la televisión Y caqueando señales Entonces Es un pequeño sacrificio O sea Un gran sacrificio Dejar a todo el mundo Sin luz En Pensilvania Pero a cambio Consigues que la gente No sea infectada Aunque cualquier grabación Podría ser peligrosa Realmente Y siempre hay gente Grabando transmisiones Este apagón Últimamente Se distribuyó A varias partes De Nueva York Nueva Jersey Ohio E incluso Canadá Ohio Ahí pasa todo lo malo Y todo lo terrible Creando El famoso Gran apagón De 2003 Casi 50 millones De personas Estuvieron sin electricidad Y algunos No la recuperaron Hasta días más tarde Bueno Tampoco es tan grave ¿No? O sea Un apagón Yo que sé Empiezas a leer libros Y ya está Durante la confusión Causada por el apagón Varias pistas De la transmisión 813 Fueron recolectadas Por la rama Efrata Y aparentemente Borradas de la existencia ¿Veis? Ahí está lo que os digo Estaban como quitando Bueno, eso es una impresora Pero como quitando Supongo que grabaciones Que tendría la gente En casa Para que no se quedase Incluyendo Artículos de noticias Que estaban siendo Imprimidos Desde la mañana Después de esa transmisión Post en internet Grabaciones Y mucho más Es que es imposible Que algo no se distribuya A esa información La causa del apagón Fue cubierta Y se dijo Que había sido Una combinación De errores humanos Y el resultado De árboles cayendo En varias líneas De electricidad En algunas partes En Cleveland En Ohio ¿Vale? Típica excusa Del gobierno Bueno, de esta organización Por lo que hemos visto Pero el daño Ya estaba hecho Aftermath O sea, lo que ocurrió después Las conclusiones 12 días después De que la transmisión 813 fue bloqueada Del aire Una masiva Influencia De pseudocoma LIS Ocurrió a través Del estado de Pensilvania Dejando a 509 personas Afectadas Y muchas familias En shock No tengo ni idea De que es Lo de pseudocoma Ah, pseudocoma Es Persona que O sea Pseudocoma Literalmente en español O sea, gente que se queda Como En estado vegetativo El pseudocoma Es una condición Extremamente rara Donde el paciente Experimenta Una desconexión Cerebro-médulo-espinal Dejándole De manera consciente Pero sin poder Moverse o comunicarse Verbalmente Debido a la completa Parálisis De todos los músculos De la voluntad En el cuerpo Exceptuando Por los movimientos Verticales De los ojos Y el pestañeo Oh, que chungo esto Que duro Este despunte anómalo De una condición Tan rara Fue vista Como un espectáculo Por el Departamento De Salud De Estados Unidos Y fue puesta Bajo investigación Gubernamental Inmediatamente Los médicos Flipando De que tanta gente Lo tuviese de golpe Una cosa común Con todos estos casos Es que los pacientes Habían estado en casa Viendo la televisión La noche De la transmisión 813 Cuando se reprodujo Cuando salió El bicho Aunque las víctimas De esta situación No podían hablar Ellos podían comunicarse A través de código Morse Con pestañeos Más de 60 víctimas Fueron entrevistadas Oh, que tortura, ¿no? O sea, estar ahí No poder hacer nada Muchas de estas entrevistas Sujetaron resultados Como que no están disponibles Que normalmente Llevaron a más preguntas Y muchas otras Dieron resultados Que requirieron Archivación O terminación De la persona Supongo Cuando dicen termination No se suelen referir A acabar una entrevista Se suelen referir Termination De una vida humana Sin embargo Más adelantado En la investigación La rama Efrata Fue notificada De un caso particular Muy extraño Alrededor de un tal Job Zamperini Una víctima Anciana De El brote De pseudocoma Anómalo Vale, un señor Mayor Que fue víctima De esta cosa Job Zamperini Requirió Específicamente Que utilizaran un alias Para poder utilizarlo En futuras grabaciones En lugar de su nombre real El cual permanece Clasificado Vale, tiene sentido O sea, es un hombre fake Zamperini era un veterano De guerra Y era muy fluido En código morse Lo cual hizo que Él pudiese ser Un entrevistado Muy potencial Tan pronto como Este despunte De enfermedad Fue puesto Bajo investigaciones O sea, el hombre Tenía experiencia Entonces su comunicación Iba a ser Más fluida Que con una persona Que no sabía código morse Y solo podía pestañear Que además estaría en shock Y tal Y les costaría Después de que Una foto muy extraña Fuese tomada En su patio de atrás Cuando visitaba A su nieto Su familia Empezó a estar Muy preocupada Y convencida De que su casa Estaba encantada Esto llevó A que ellos Contactaran Al cura local En esperanzas De que su casa Fuese bendecida O sea Lo acusaron Algo religioso La siguiente foto Muestra el fenómeno 228 De pie Al lado de una Pequeña casa de juegos En el jardín De Zamperini A ver La foto en sí misma Ha sido probada Ser no peligrosa Y segura De visualizar Aunque sigue siendo Anómala en naturaleza Para facilitar La comodidad A la mayoría De espectadores Se recomienda Que llevéis Gafas de luz azul O que lo veáis A una distancia De 3 metros o más Vale Me alejo un poco A ver la foto Va a salir de golpe Me va a pegar un susto Ah pues Joder Pero la foto No es nada sutil Pero que es ese bicho Zamperini dijo Que algo horrible Y demoníaco Estaba con él Y que le haría daño A él Y a otras personas Si él la describía Y les contaba Al respecto A que encima El bicho este Te amenaza O sea No te deja contar Nada sobre sí mismo Lo siguiente Es una recuperada Anteriormente archivada Grabación Donde se ve Al oficial T. Gómez De la rama de Frata Entrevistar A John Zamperini A John Zamperini A ver Veamos la entrevista Ah claro Que el hombre Tenía que estar Tumbado No podía moverse Vale a ver Vamos a escuchar de nuevo Hola señor Soy el oficial Gómez Espero que esté bien hoy Le importa si le pregunto Algunas preguntas Sobre su condición Dios pobre hombre Pero es cierto Que no podía moverse Solo puede pestañear Es que debe ser muy jodido Una situación así La verdad Y posiblemente Pregunta sobre Esa cosa No sagrada Que hay en su casa Y que usted mencionó Vale Secuencia de traducción Pregunte Muy bien Dice Notaste algún síntoma extraño Antes de perder La movilidad completa De tu cuerpo Y ahora Le traducen En morse Ahí lo podéis ver Y esta en la traducción pone Había una cara Una cara Dice Gómez ¿Se ha extrañado? ¿Cuándo empezaste a ver esta cara? Le traduce todo Después de haberla visto En la televisión Esa cara Nunca me dejó Vale Dice Otras personas Que también vieron Esa transmisión Describían haber tenido Alucinaciones Vívidas Ey Espera Aquí hay algo ¿Lo estáis viendo? Esos punchitos Ahí Esos pinchos Es Como la criatura esa ¿Crees que esto es algo Que tu cerebro ha creado? Se está asomando Se está asomando algo Se está asomando algo Por esa esquina No Está en la ventana Dice ¿Podrías escribirme Esa cara Por favor? Más código morse Horriblemente quemada Y no del Señor Cristo Yo todavía no lo veo Dice ¿Y tenés alguna Alucinación Aparte de la No es una Alucinación No lo es Escucho gritos De muchas voces Es difícil Escuchar eso Estos gritos Son constantes Y dice Por la noche Antes de irme a dormir También escucho Trompetas Pero el Señor Cristo está conmigo Uy Ey Ey Que acaba de pasar Que acaba de pasar Que ha sido eso Maravillo Ha habido un corte Solo salió esto Desaparece Lo sabía Lo sabía Lo sabía Sabía que había Algo subiendo Por la ventana Ahí está La cara esta Dios Pone Puedo verte Dale Give it to God Dáselo a Dios Y vete a dormir Y luego I can see you Puedo verte Acaba de cambiar Ese cuadro Oh no Dios Wonderful day El milagro Del nacimiento Una canción Una melodía Fetal ¿Qué es esto? Oh pero es altísimo Es muy oscuro esto Le está hablando Dice que está viendo miles en el cielo O algo así ¿Escuchas como las trompetas Tocan una canción feliz? Oh Dios ¿Pero qué es esto? Estaremos juntos Unidos por el amor Y conexiones de amor puro Uy Dios Y se para Vale Si estás viendo esta pantalla Significa que no es seguro Continuar viendo El programa acabará Con brevedad Y se termina En este aviso Protocolo Brevita 228 Ha sido iniciado Continúa con los procedimientos Que se te dieron Durante la porción de introducción De este vídeo Inmediatamente O sea ponte tapones Escribe Rézale a Dios Y escóndete Ahí está La El pasaje de la Biblia Vale Por lo que he entendido Sea lo que sea El boiler De esta criatura Lo que hace es como Es como una especie De amenaza memética Es como que Cualquier registro Que haya suyo Es suficiente Como para que pueda Volver a expandirse Ya que Se multiplica Alojándose En la cabeza De las personas A las cuales Deja en ese estado Como han dejado De ese señor Completamente Vegetales Sin poder moverse Únicamente pudiendo Mover los ojos Pero siendo conscientes De todo lo que está Ocurriendo En el vídeo Nos habían puesto A la inversa El audio Para que en teoría No nos afectase Pero lo he descargado Y lo he puesto yo A la reinversa Para poder escuchar Que es lo que decía En esa parte En la que estaba Todo invertido Así que voy a darle Al play Y vamos a reproducir Esa parte invertida Vuelta a invertir Para poder entender Lo que dice La criatura El diálogo Así que Vamos a verlo Dice La manifestación De mi cara En el futuro Tú estarás Ahí durmiendo Yo estaré ahí Oh no 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 Mirándote Cuando Cuando te despiertes No podrás Mover ninguna parte De tu cuerpo Cuando tus doctores Eventualmente Te encuentren Ellos No me verán Pero tú sí Y yo te veré A ti también Para siempre Te veré Para siempre Oh dios Es súper Es súper creepy O sea que todo el tiempo Está mirándote O sea El turbio de esto No es que sea una criatura Que te mata Sino que es una criatura Que te deja Completamente inmóvil Consciente Lo cual es un trauma Bastante jodido Vamos a admitirlo Quedarte Sin poder moverte Postrar en una cama Sintiéndolo todo Viéndolo todo Pero no poder Moverte Ni hacer nada Solo pestañear Es jodido Comunicarte únicamente Con tus ojos Dios Es que eso Volvería loca Mucha gente Pero aún peor Imaginaos Estar en esa situación Y que por encima Lo único que Sepas seguro Es que esta cosa Va a estar Mirándote Todo el rato Que da igual Hacia donde mires O hacia donde te des la vuelta Esto va a estar En tu visión Constantemente Bastante oscuro La verdad Vale Y el último vídeo Que nos queda de todos Es The Boy and The Buzz El chico y el baño Vamos a verlo Veamos A ver que dice Tu cuerpo permanece sucio Por los trabajos de ayer Se escucha Una ducha Un ventilador de techo Oh, estaba extrañando Tu no estas sin condiciones De dormir de esta manera Es una de las personas Que esta postrada Una ducha La verdad es que te haría Sentir mejor Es la una de la mañana Bien Uy La cama esta llena de sangre Eh, eh, eh Que esta pasando Y había una cuna De un bebe Se levanta Va hacia la puerta Se ve la manita Es como Si fuese un videojuego Esto Sale de la habitación Pero No fue mi error Pone ahí abajo Que esta corriendo Hay alguien ya en la ducha Ya hay alguien o algo En la ducha Se oyen pasos Abre la puerta Ay Dios No, 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 no Aléjate Aléjate de ahí Por favor La ducha esta goteando Pero no estas solo Para bañarte ¿Por qué Me dejaste aquí? Dios Pero el diseño De estos bichos Es horrible Tío Es que Fuf Yo Nunca he existido Para ti Son altísimos Todo el rato Cierra la puerta Obviamente La reacción Que todo el mundo haría Cerra la puerta Y volver a la cama Tápate hasta los ojos Sí, literalmente Está haciendo eso Se mete en la cama Se tapa Tápate 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 Cúbrete ¡Ah! Yo sé que tú Me has escuchado Todo fue tu culpa Esta es un poco mayor Para dormir en una cuna ¿Eh? Maldito Despojo Y se termina Se termina justo ahí ¿Qué significa este vídeo? Lo que estoy entendiendo aquí Gente Es que Es un mensaje En clave Digamos De alguna manera Lo que representa Es que Eran unos padres Eso es lo que yo entiendo Que dejaron a sus hijos A su hijo en el baño O lo ahogaron O algo así Porque Se ve A ver Esto representa al bebé Claramente en el baño Está esto goteando Como si lo recordaran Y todo el rato Está diciendo Que era su culpa Que lo olvidaron ahí ¿Por qué me dejasteis aquí? Es como que El niño está Pidiendo explicaciones A los padres Pero además Esto último Que dice Yo sé que vosotros Me escuchabais Lo dice en un tono Es como una frase Muy acusatoria Fue todo vuestro error Les está acusando De lo que hicieron Y la sangre en la cama Yo creo que es eso Creo que simboliza Unos padres Que hicieron algo A su hijo En la bañera Lo ahogaron O una cosa por el estilo Tiene toda la pin Oh no No claro Se llama The Boiled One ¿Lo hirvieron? Por eso se llama The Boiled One Toda la saga Es posible que sea eso Por eso se llama The Boiled One Phenomenon Porque hasta el momento No nos han dicho Absolutamente nada Sobre Nada Hervido Realmente Pues bien gente Esta es toda la serie Hasta ahora De The Boiled One Phenomenon La verdad es que Me ha gustado bastante Es muy oscura Muy bizarra Y con el mismo nivel De oscuridad De varias otras series De terror análogo Que hemos estado viendo Estos últimos meses Si vosotros veis Cualquier otra conexión En todo esto Comentadmelo Porque la verdad es que Hay bastante que analizar Tan solo han sacado 6 videos hasta el momento Hace 3 meses Que está subiendo videos Doctor Nowhere Y por lo que veo aquí Gente Tiene 17 años Y ya ha creado Toda esta serie No entiendo nada No sé como la gente Puede crear estas cosas Siendo tan joven O sea no tengo ninguna lógica Pero bueno Aquí está la serie Dejaré obviamente El canal del creador En la descripción Por si lo queréis ver vosotros Y por si queréis Investigar algo más Y cualquier cosa Que se os ocurra Comentadmela Porque así a lo mejor Podemos encontrar Algún otro detalle Que se nos haya pasado A todos Espero que os haya gustado Esta experiencia De terror análogo Ha sido una muy mal rollera Y nos vemos En el próximo video Os dejaré por aquí En pantalla Dos videos más De terror análogo Que seguramente Si no habéis visto Os van a gustar Y hasta el próximo Video perturbador Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!